Solo, solito en la habitación Busca que busca de mi calor No, no Quiere remedio pa' tu dolor Nadie te lo hace mejor que yo No, no Que no se te apague la situación Tú sabes que yo no te dejo plantao' Calma'o, que yo voy en camino, amor Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pillamos, sin pillamos Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pillamos, sin pillamos Vuelvo a contarle mi secreto a tu hermana Mientras tanto a la móvil de llamada Me manda fotos puticos mostrando todo todito Cuando llegue despartamos la cama Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir No, no No, no No me dio la ganas, baby, hoy no vamos a dormir Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pillamos, sin pillamos Sin pillamos, sin pillamos, sin pillamos Si no hay teatro de llama, enciéndeme la llama Como yo vine al mundo, ese es mi mejor pijama Hoy esto que te queda Seré tuya hasta la mañana La pasamos romántica, sin piloto automática Botamos del manual, estamos viajando en cannabis Siempre he sido una dama Pero soy una perra en la cama Así que dale pom, 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 pom Ponle carne a misa Son, 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 son Choca todo eso con mi pom, 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 pom Perdemos el control pa' ganar los dos Así que dale pom, 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 pom Ponle fuego a misa Son, 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 son Choca todo eso con mi pom, 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 pom Espero tu call, vete, dame el dolor Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Sin pillamos, sin pillamos Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Fumamos marihuana Sin pillamos, sin pillamos Baby, hoy no vamos a dormir Nati na Nati na, yeah, yeah Buggy G, baby A ella le gusta A ella le gusta A ella le gusta A mí me gusta A ella le gusta Baila pa' mí A ella le gusta Mami, mami, con tu party, este party es un safari, todos miran como bailas, hoy tu andas con un animal, mami, mami, con tu party, este party es un safari, todos miran como bailas, hoy tu andas, baila pa mi. Vente conmigo, baila le gusta, vente conmigo, baila pa mi. Vente conmigo, man sola conmigo Vente conmigo, man sola conmigo Todo ese cuerpo que tú tienes me vuelve loco y más cuando bailas pa' mí Esa mirada provoca y tú toda loca te muerde los labios cuando suena el río Oye papi, vamos con mis amigas para el pago Tengo algo por un animal, cuando mi gente está aquí hay tsunami With me, así yo que me gusta You know I like it when I'm too freco Me llamo princesa, voy a coger provecho y me gusta You know I like it when I'm too freco Me llamo princesa, voy a coger provecho A ella le gusta, a mí me gusta A ella le gusta, baila mami A ella le gusta Mami, mami, con tu party Este party es un safari Todos miran cómo bailas, hoy tú andas con un animal A ella le gusta Mami, mami, con tu party A ella le gusta Este party es un safari A ella le gusta Todos miran cómo bailas, hoy tú andas Vaya papi Still Baila pa' mis amigas La, la, la tela, me rack y seguimos aquí. Oye, papá, vamos con mis amigas para el pájaro. Tengo algo por un animal. Cuando mi gente está aquí, al tsunami. Wee, B, así o que me gusta? You know I like it went too freco. Me llamo princesa, voy a coger provecho. ¿Qué me gusta? You know I like it went too freco. Me llamo princesa, voy a coger provecho. A ella le gusta. A mí me gusta. A ella le gusta. No me gusta. A ella le gusta. A mí me gusta. A ella le gusta. A mí me gusta. Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es. Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper. Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene. El mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí. Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene. Mi música los tiene fuerte bailando y se baila así. Hago música que entretiene. Milly William, me gusta. Los DJs no mienten, les gusta a mi gente y eso se fue muy bien. No les bajamos, mas nunca paramos, eso es tropado y blan. ¿Y dónde está mi gente? Me fa a mojar la teta. ¿Y dónde está mi gente? Sí, ye, ye, ye. Un, dos, tres, Hago! Esquina, esquina, y ahí nos vamos. El mundo es grande, pero lo tengo en mis manos. Estoy muy duro, sí, ok, vamos. Y con el tiempo nos seguimos, se le va a mí. Que seguimos rompiendo aquí. Esta fiesta no tiene fin. Botellas para arriba, sí. Los tengo bailando, rompiendo y yo sigo aquí. Que seguimos rompiendo aquí. Esta fiesta no tiene fin. Botellas para arriba, sí. Los tengo bailando, rompiendo y yo sigo aquí. ¿Y dónde está mi gente? Me fa a mojar la teta. ¿Y dónde está mi gente? Sí, ye, ye, ye. Un, dos, tres, Hago! Un, dos, tres, Hago! Un, dos, tres, Hago! Un, dos, tres, Hago! ¡Suscríbete!